Este es un informe especial. Y mucha atención a este informe especial, un final trágico para una hondureña de 93 años de edad que cruzó en silla de ruedas el río Bravo y esta historia dio vuelta al mundo hace dos semanas. Se trata de la señora de 93 años de edad, Trinidad Tábora, había cruzado el río Bravo hace dos semanas en silla de ruedas y se hizo viral esta noticia, pero hace unos minutos se ha confirmado su muerte en Tamaulipas, México. Llegaron a Estados Unidos, pero fueron deportados solicitando asilo político a las autoridades estadounidenses y fueron enviadas junto a su nieta y bisnieta hasta Tamaulipas, México. Esta señora en la entrevista que dio a conocer a través de medios internacionales huyó de Honduras producto de haber presenciado una masacre. Se fue en busca del sueño americano, en busca de asilo político, pero hace unos minutos se ha confirmado su muerte por parte de las autoridades en Tamaulipas, México. Muere una hondureña de 93 años de edad, pero damos a conocer rapidito en estos informes especiales porque ya han presentado...